lectora de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 13 de septiembre libro de esequiel capítulo 12 salida de esequiel en señal de la cautividad vino a mí palabra de jehová diciendo hijo de hombre tú habitas en medio de casa rebelde los cuales tienen ojos para ver y no ven tienen oídos para oír y no oyen porque son casa rebelde por tanto tú hijo de hombre prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos por si tal vez atienden porque son casa rebelde y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio más tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio delante de sus ojos te abrirás paso entre la pared y saldrás por ella delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros de noche lo sacarás cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra porque por señal te he dado a la casa de israel y yo hice así como me fue mandado saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano salí de noche y lo llevé sobre los hombros a vista de ellos y vino a mi palabra de jehová por la mañana diciendo hijo de hombre no te ha dicho la casa de israel aquella casa rebelde que haces diles así ha dicho jehová el señor esta profecía se refiere al príncipe en jerusalén y a toda la casa de israel que está en medio de ella diles yo soy vuestra señal como yo hice así será con vosotros partiréis al destierro en cautividad y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán por la pared abrirán paso para sacarlo por ella cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra más yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a babilonia a tierra de caldeos pero no la verá y allá morirá y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos y sabrán que yo soy jehová cuando los esparciera entre las naciones y los dispersaré por la tierra y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada del hambre y de la peste para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren y sabrán que yo soy jehová vino mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad y de al pueblo de la tierra así ha dicho jehová el señor sobre los moradores de jerusalén y sobre la tierra de israel su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran y las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada y sabréis que yo soy jehová vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de israel que dice se van prolongando los días y desaparecerá toda visión diles por tanto así ha dicho jehová el señor haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en israel diles pues se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión porque no habrá más visión vana ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de israel porque yo jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable no se tardará más sino que en vuestros días o casa rebelde hablaré palabra y la cumpliré dice jehová el señor y vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre he aquí que los de la casa de israel dicen la visión que este ve es para de aquí a muchos días para lejanos tiempos profetiza este diles por tanto así ha dicho jehová el señor no se tardará más ninguna de mis palabras sino que la palabra que yo hable se cumplirá dice jehová el señor es aquí el capítulo 13 condenación de los falsos profetas vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre profetiza contra los profetas de israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón oíd palabra de jehová así ha dicho jehová el señor hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto como zorras en los desiertos fueron tus profetas o israel no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de israel para que resista firme la batalla en el día de jehová vieron vanidad y adivinación mentirosa dicen ha dicho jehová y jehová no los envió con todo esperan que él confirme la palabra de ellos no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa pues que decís dijo jehová no habiendo yo hablado por tanto así ha dicho jehová el señor por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira por tanto he aquí yo estoy contra vosotros dice jehová el señor estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira no estarán en la congregación de mi pueblo ni serán inscritos en el libro de la casa de israel ni a la tierra de israel volverán y sabréis que yo soy jehová el señor si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz no habiendo paz y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto día los recubridores con lodo suelto que caerá vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá y aquí cuando la pared haya caído nos dirán dónde está la embarradura con que la recubristeis por tanto así ha dicho jehová el señor haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto y la echaré a tierra y será descubierto su cimiento y caerá y seréis consumido en medio de ella y sabréis que yo soy jehová cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto y os diré no existe la pared ni los que la recubrieron los profetas de israel que profetizan acerca de jerusalén y ven para ella visión de paz no habiendo paz dice jehová el señor y tu hijo de hombre pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas y di así ha dicho jehová el señor hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazo de pan matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira por tanto así ha dicho jehová el señor he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que casáis las almas al vuelo yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras casáis volando romperé así mismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy jehová por cuanto entristecisteis con mentiras en el corazón del justo al cual yo no entristecí y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino infundiéndole ánimo por tanto no veréis más visión vana ni practicaréis más adivinación y libraré mi pueblo de vuestra mano y sabréis que yo soy jehová es aquí el capítulo 14 juicio contra los idólatras que consultan al profeta vinieron a mí algunos de los ancianos de israel y se sentaron delante de mí y vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos háblales por tanto y diles así ha dicho jehová el señor cualquier hombre de la casa de israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta yo jehová responderé al que viniera conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de israel por el corazón ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos por tanto di a la casa de israel así dice jehová el señor convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones porque cualquier hombre de la casa de israel y de los extranjeros que moran en israel que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera el profeta para preguntarle por mí yo jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré del medio de mi pueblo y sabréis que yo soy jehová y cuando el profeta fuera engañado y hablaré palabra yo jehová engañaré a tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo e israel y llevarán ambos el castigo de su maldad como la maldad del que consultaré así será la maldad del profeta para que la casa de israel no se desvíe más de en pos de mí ni se contamine más en todas sus rebeliones y me sean por pueblo y yo les sea por dios dice jehová el señor vino a mí palabra de jehová diciendo hijo de hombre cuando la tierra pecare contra mí revelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantaré el sustento del pan y enviaré en ella hambre y cortaré de ella hombres y bestias si estuviesen en medio de ella estos tres varones noé daniel y hop ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas dice jehová el señor y se hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedaré desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras y estos tres varones estuviesen en medio de ella vivo yo dice jehová el señor ni a sus hijos ni a sus hijas librarían ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada o si yo trajera espada sobre la tierra y dijere espada pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombres y bestias y estos tres varones estuviesen en medio de ella vivo yo dice jehová el señor no librarían a sus hijos ni a sus hijos ni a sus hijas ellos solos serían librados y si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias y estuviesen en medio de ella noé daniel y hop vivo yo dice jehová el señor no liberarían a hijo ni a hija ellos por su justicia liberarían solamente sus propias vidas por lo cual así ha dicho jehová el señor cuánto más cuando yo enviare contra jerusalén mis cuatro juicios terribles espada hambre fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias sin embargo he aquí quedará en ella un remanente hijos e hijas que serán llevados fuera he aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre jerusalén de todas las cosas que traje sobre ella y os consolarán cuando vieréis su camino y sus hechos y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella dice jehová el señor